Hola maincrafteros, hoy les voy a enseñar a hacer una farola para hacerla necesitamos fences y glowstone para poder hacer las fences tenemos que tener palitos y ponerlas de esta forma y así vamos a conseguir las fences y para poder conseguir la glowstone tienen que picar una piedra amarilla que hay en el infierno y ponerla de esta forma y así van a conseguir el glowstone bueno pueden poner los fences que quieran pero yo les recomiendo 4, para arriba o sea, así 1, 2, 3 4 bueno y acá tenemos esto y ahora acá le ponemos un palito y va a quedar así, así que acá abajo le ponemos el glowstone y así queda bueno, ahora ya saben como hacer una farola nos vemos en mi próximo tutorial, chao